Marino, sin vacilar, navega con su cantar. Te dejo que esperan mil dichas que no podrás olvidar. Este año se cumplen 50 años de que Braza Ceñir fue designado como himno institucional. Pero la historia comienza en el año 29, cuando el entonces sargento Luis Mediatoro, a bordo de la Baquedano, de regreso ya a Chile desde Vancouver, en una de sus guardias, en su cuarto de 0 a 4 como él mismo lo narra, llega a la inspiración y empieza a componer las primeras melodías de esta obra que trascenda hasta nuestro tiempo. En el año 1935, en los patios de esta escuela naval, actual museo, trae el bosquejo ya más avanzado y lo comparte con la dotación de la época, los cadetes y la dotación, y son ellos los que corean por primera vez, en reiteradas ocasiones, el himno que rápidamente fue adoptado y muy bien recibido. Esa dotación del año 35, que estuvo en ese preestreno, ya estaba en el alto mando cuando en el año 64 toman esta obra y la convierten en lo que actualmente es el himno oficial del Armadero. Encontramos en este momento en un depósito del archivo, el archivo histórico del Armadero tenemos varios depósitos y este específicamente es el depósito de Bitácora. En primer lugar, siempre nosotros acá trabajamos en colaboración con el departamento de conservación, que es donde pasan primero los documentos cuando llegan acá. Entonces esas personas se dedican a estabilizar estos documentos de manera que puedan ingresar allá a los depósitos en condiciones óptimas, no teniendo que contagiar a otros documentos, por ejemplo. Y una vez que pasan esa parte, obviamente quedan en su depósito en soportes especialmente acondicionados para eso. Fueron las partituras que escribió Luis Mediatoro, que es muy mi letra, en una partitura que estaba fechada en el 38, que fue un regalo para la Escuela Naval, en donde ya completó la orquestación. Lo que te comentaba hace un rato, en el 29 fue las primeras melodías, aquí está la partitura completa para todos los instrumentos de la banda. Bueno, esta partitura apareció en medio de un proyecto de investigación, que se hizo en el año 2016, y una de las joyas fue justamente lo que acaban de ver en las imágenes, una partitura del puño y letra de Luis Mediatoro. Y claro, ese hallazgo fue maravilloso, porque es una obra que interpretamos siempre y tenemos una conexión emocional, como te comentaba, pero ya llegar al puño y letra es prácticamente estar sentado en la luna mesa y el compositor, o sea, casi tenerlo ahí de cuerpos de ese. Ese fue muy emocionante y también tomamos la responsabilidad y por eso lo trajimos al museo. Permite contar historias que no teníamos en ninguna parte, son trozos inéditos de la historia donde, es cierto, esta partitura puede existir en otras partes, pero con las anotaciones que tiene, el tipo de tinta que se usó, las dedicatorias, etc., todo lo que nos puede contar el documento en sí. Los himnos tienen esta característica, que conectan con la memoria emotiva, o sea, pensemos en nuestro himno nacional, en el himno de nuestro club deportivo o colegio, siempre te conecta con esos recuerdos. Además, genera el sentimiento de pertenencia, o sea, tú cuando cantas el himno de tu país, te sientes más chileno en el caso nuestro, o de tu equipo también te pones más acérrimo de alentarlo. Entonces, en el caso del himno de la Armada, nos genera ese sentido de pertenencia. Ahora, lograr eso con muy pocos recursos musicales, como es la simpleza de nuestro himno Brasada Ceñir, que es una forma de canción, hablando técnicamente, con dos estrofas y un coro, y después dos estrofas más con otro texto, que es muy simple y ahí está la genialidad de Luis Mey, de lograr con muy pocos recursos una melodía muy pegajosa, que todos la tenemos en nuestro oído subconsciente, y que rápidamente se adapta y todos la aprendemos. La verdad es que cuando llegué a la escuela, una mañana, embarcado en una barcaza de la Armada, debajo del, digamos, al muelle, y nos llevan marchando desde el muelle hasta la escuela, en Chela Marina, y fui cantando esta canción, que yo me la sabía el rey al derecho, con Brasada Ceñir. Yo la verdad es que nací con la música, mi padre era profesor de música, desde que yo nací, porque mi padre era 40 años mayor que yo, entonces la verdad es que nací en la música toda la vida y escuché esta marcha canción en ese tiempo muchas veces, pero muchas veces. Pero cuando ya entré a la escuela y me tocó, ahí la verdad es que lloré por primera vez, digamos, con la marcha de mi padre. La vida es la vida. Nunca vaciles. Haz lo correcto siempre. Navega con un viento largo, ¿cierto? Y dos asbillas no las podrás olvidar jamás, lo que es lo que yo digo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video